Las noticias regionales en el sistema informativo INRAI, el imparcial. Son las seis de la mañana, 22 minutos en el marco de la temporada de fin de año. En la que nos encontramos, el municipio de Anapoima a nivel regional ya lista lo necesario para prever lo que será la llegada de turistas y presencia masiva de personas en el marco de esta época del año. Por esta razón, ya se dispone todo lo que tiene que ver con el plan Navidad. Doctor Gilberto Moreno Vargas, muy buenos días, bienvenido a Cristalina. Hola Victoria, muy buenos días. Un saludo muy especial para todo el equipo de trabajo de Cristalina Estéreo. Un saludo especial para Jimmy, para Guillermo, para Jair, en general, todas las personas que conforman este equipo de trabajo tan importante de Cristalina Estéreo. Doctor Gilberto Moreno Vargas, ¿qué aspectos contempla este plan, el plan Navidad que ustedes empiezan a socializar con la comunidad? Jimmy Javier, en primer lugar, pues, nosotros como municipio estamos preparándonos para poder atender de la mejor forma posible todo lo que es la época de fin de año, en el tema que nos corresponde puntualmente de seguridad. En ese orden de ideas, el día de mañana, miércoles 17 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, en el Instituto Cultural y Deportivo del municipio, vamos a realizar una reunión que está dirigida a los comerciantes, al gremio de los hoteleros, a los presidentes de Junta de Acción Comunal y a la Comunidad General, para tratar tres temas puntuales, entre ellos el primero, que es una campaña preventiva del Grupo Gaula de la Policía Nacional, con relación al manejo de llamadas extorsivas, falsos servicios y llamadas carcelarias. Igualmente, tendremos la intervención de los analistas de prevención del delito de Bancolombia, Banco de Bogotá y Banco Agrario, con relación a TICS de seguridad para evitar estafas en bancos, en cajeros, en redes sociales, el cambio de tarjeta, que está conocido como el cambiazo, el hurto en la almohada y todo lo que tiene que ver en los hurtos en la modalidad financiera. Y también unas estrategias para prevenir el hurto a comercio, hurto a fincas, hurto de celulares y la utilización de moneda falsa. Son algunos delitos que se incrementan en este fin de año, por lo que corresponde a la época de Navidad, y pues a nosotros nos corresponde prevenir a la comunidad y a la ciudadanía en general para que no sean objeto de estos delitos que se hacen muchas veces, como se dijo, desde las cárceles con el tema de las llamadas carcelarias, los falsos servicios que también están muy presentes en algunas regiones del departamento, se solicita servicio y termina siendo eso un atraco a la persona que presta ese servicio. Entonces queremos desde todos los frentes lograr nosotros brindarle una mayor seguridad a todos los ciudadanos y visitantes del municipio de Anatoima durante el año 2021, en lo que corresponde a las fiestas de diciembre. Doctor Gilberto, este plan que nos dice usted se empezará a construir el día de mañana, ¿cuenta con la presencia de qué autoridades? ¿Quiénes tienen injerencia sobre este proceso? Este plan y esta estrategia está siendo coordinada Secretaría del Gobierno Municipal, Secretaría de Turismo y otros sectores económicos, Policía Nacional y las entidades bancarias, todos unidos trabajando con el mismo objetivo de la prevención del delito de hurto en sus distintas modalidades. Para este fin de año, ¿qué novedades tendrán a Poima? Me refiero a eventos masivos, ¿qué tipo de convocatorias para la comunidad? Pues nosotros, en primer lugar, lo que ya se está alistando, que es algo que ya es muy tradicional en el municipio de Anatoima, es todo lo que tiene que ver con el alumbrado navideño, ya casi que se está dejando instalado con suficiente antelación para poderlo tener totalmente funcionando normalmente el 10 de diciembre, que es el día en que se hace el encendido oficial. Eventos como tal, pues todo lo que tiene que ver con las novenas, la alcaldía puede hacer una serie de actividades para integrar a la comunidad, vamos a hacer la gran parada navideña el 16 de diciembre, con un desfile de carrozas hecho por todas las secretarías de despacho, por los clubes, por cada una de las entidades que tienen presencia en el municipio, entonces creo que es una actividad grande y una actividad muy bonita para darle apertura a lo que es la navideña, y posteriormente estaremos también haciendo la novena, cada secretaría en un barrio diferente, para integrarnos comunidad y administración. Bien, a propósito de este fin de semana festivo que acaba de cerrar, ¿cuál fue el resultado precisamente de afluencia, de turistas, de actividades en el municipio? Pues bastante gente, María Victoria, el tema del turismo que llega a la región de Tequilama y puntualmente a Natoima, pues se ha incrementado afortunadamente bastante, y mucha gente haciendo uso de todos los servicios que ofrece el municipio, en las distintas modalidades de hoteles, de restaurantes, de bares, en general, todos los servicios y bastante gente, y pues afortunadamente pues el tiempo relativamente también ayudó, porque pues el fin de semana no fue tan fuerte el tema invierno como lo hemos tenido durante toda la semana anterior. Sí, doctor Gilberto, a propósito de toda esta labor que quieren ustedes implementar dentro de ese trabajo importante en temas de seguridad en el municipio de Anapoima, no solamente se trata obviamente de organizarse con cada uno de los sectores que comprometen, sino también del compromiso que tengan los habitantes y también los comerciantes frente al tema seguridad. Sí, claro, aquí estamos nosotros haciendo una serie de reuniones de seguridad extraordinarias en diferentes sectores, para coordinar entre comunidad y administración, pues el tema de seguridad. Para ello nosotros hicimos ahorita un contrato de prestación de servicios para el arreglo de 13 de las 22 cámaras que tienen el municipio y que estaban fuera de servicio, esas cámaras quedan a partir del día de mañana funcionando ya normalmente para apoyar pasamente la actividad de la policía y de la fiscalía en temas de cualquier delito que se pueda llegar a presentar o cualquier inconveniente que se presente en el perímetro urbano del municipio. Las otras 10 cámaras quedan pendientes por arreglar, pues afortunadamente con el apoyo de uno de los clubes privados del municipio nos ofrecieron el arreglo de esas cámaras y vamos a ver también si al menos sobre la mitad de diciembre ya tenemos el total de cámaras arregladas casalmente para brindar de todas, en todos los aspectos, el tema de seguridad en el perímetro urbano. Eso es algo que ya es un compromiso que nosotros tenemos y que es lo que ha exigido el señor alcalde, igualizando el renuncio desde el comienzo desde su gobierno, que el tema de seguridad cada día se garantice más para la tranquilidad de nuestros ciudadanos y de quienes nos visitan. ¿Ese monitoreo de esas cámaras está a cargo de quién, doctor Gilberto? Eso, el monitoreo de esas cámaras va a estar en un centro de monitoreo que está ubicado en el comando de policía, eso es un tema que es exclusivo, el manejo de la policía por cuanto también se debe guardar y respetar el derecho a la privacidad, no puede ventilarse o no puede administrarse por cualquiera que dé información puntual de alguna persona o algo a través de lo que se vea en esas cámaras, por lo tanto ese manejo es reservado para la Policía Nacional. Bien, pues ahí está entonces la información importante que nos presenta el doctor Gilberto Moreno frente a estos temas de seguridad, María Victoria. Sí señor, y esto como secretario de gobierno del municipio de Napoima, pero antes de finalizar esta entrevista, Jimmy, permítame hablar con el doctor Gilberto sobre un tema del municipio de Mesitas, al ser oriundo de este vecino municipio, quisiera saber cómo les fue en esa integración que hicieron en la Victoria este fin de semana, ¿qué tal la participación? Muy bien, afortunadamente logramos acompañar y hacer presencia en la cabalgata integración que se realizó en la inspección de la Victoria, como siempre la gente de esa inspección hospitalaria de una amabilidad muy especial, muy receptiva con todo el tema de la integración de todos los amigos que visitamos la inspección para realizar esa cabalgata que estuvo organizada por la Administración Municipal y con el apoyo de los amigos de la Victoria que pues hicieron todo el esfuerzo para hacer un gran evento y efectivamente así lo lograron. Fue una concurrencia masiva de caballistas y una atención muy especial por parte de la organización, entonces creo que fue excelente. Hace rato no había en estas cabalgatas, ¿cierto, doctor Gilberto? No, aquí en Mesitas es la primera que se hace después de todo el tema de la pandemia, entonces pues creo que fue algo que se necesitaba, yo creo que por eso también fue la respuesta tan contundente de la gente, la gente quería salir a participar de estos eventos que son muy tradicionales entre nosotros y que hacen parte de la historia de nuestros municipios, de la ruralidad de nuestros municipios, del recuerdo de nuestros ancestros que pues hicieron todo el progreso de nuestros pueblos a lomo, a mula, como se dice, y pues a nosotros nos queda el recuerdo y disfrutar también de parte de lo que fue la actividad de ellos permanente, pero nosotros ya como desde el punto de vista recreativo y de sana participación y de integración, que era lo importante que era lo que quería en la cabalgata. Bueno, pues lo aprovechamos entonces para conversar de este tema también de Mesitas del Colegio porque sabemos que en ese sector de la victoria es bastante importante este tipo de integraciones en torno a las cabalgatas. Doctor Gilberto Moreno Vargas, Secretario de Gobierno de Anapoima, muchas gracias por acompañarnos en este día. A ustedes muy amables, esperamos que mañana nos puedan acompañar conforme se les hizo extensiva la invitación a hacer el cubrimiento de la reunión que tenemos de seguridad del municipio, como siempre ustedes amplificando sus micrófonos, abriendo ese espacio para que las comunidades puedan conocer de primera mano que están haciendo las administraciones municipales. Entonces no me queda sin agradecerle a este María Victoria, a Jimmy Javier y a todo el equipo de Cristalina por su referencia y por ese espacio que nos brinda gente para poder comunicar el actuar de la administración. Que tengan un excelente día y a todos los vecinos de Anapoima, un saludo muy especial. Muchas gracias al doctor Gilberto Moreno Vargas. Son en Colombia a las seis de la mañana, 34 minutos, 6.34 en Cristalina. Cristalina, la radio de las noticias.